SR Indumentaria, fábrica de indumentaria deportiva el primer tiempo, el segundo también, y bueno, por algunos errores que tuvimos defensivamente en general, nos costó el empate y no poder llevarnos los tres puntos. ¿Positivo es porque hubo un mix con algunos juveniles? Sí, positivo, siempre que jueguen chicos y que vayan haciendo sus primeras armas, yo creo que es positivo, así que bueno, le felicito a ellos, a los que nos nombramos, hay un puñado de chicos que hoy, con 16 años y 17, están haciendo sus primeras armas, así que bueno, tuvieron un buen partido, tratamos de que ellos estén a tono de lo que pide jugar en la primera, bueno, lo hicieron bien, pero esto sirve para aprender, así que bueno, igual sigue siendo positivo que los chicos lleguen a la primera de un club acá en Pozón. Tenemos un plantel grande, que este fin de semana, por ahí los que venían jugando el federal, después se van a sumar seguramente a la liga, algunos que otros, vamos a ver cómo queda la situación de cada uno, pero sí tenemos un gran plantel, el que traemos hace rato, con la misma base, así que bueno, esperamos poder ir sumando, ir sumando a tres en la próxima fecha.